Cambiar el tamaño de las imágenes es un procedimiento usual cuando elegimos como destino para una imagen aquel para el que no fue creada. Por ejemplo, si utilizamos una imagen cuyo destino sea imprimir para otra finalidad, como por ejemplo ponerla en la pantalla de un ordenador. Un ejemplo de esto es las fotografías digitales. Vamos a abrir una fotografía digital, extraída directamente de una cámara de fotos y dependiendo del número de megapíxeles y de la resolución a la que hayamos hecho la imagen, es fácil que esta imagen tenga más de 2000 píxeles en horizontal. En concreto, en la barra de título de esta imagen nos indica que esta fotografía tiene 4288 píxeles en horizontal por 3216 píxeles en vertical. Obviamente tiene un tamaño adecuado para imprimir, no obstante para pantalla sería un tamaño exageradamente grande. Para ver las propiedades de una imagen podemos hacer lo siguiente. Vamos al menú imagen y elegimos propiedades de la imagen. En este cuadro de diálogo nos indica todas las características de la imagen, desde el tamaño en píxeles, un tamaño idóneo de impresión y algunos detalles más. Vamos a cerrar esta ventana. ¿Sería adecuada esta imagen para ponerla en una página web? Obviamente no. ¿Por qué? Pues porque la resolución de un monitor no suele exceder, casi en ningún caso, los 2000 píxeles en horizontal. Esta imagen tiene el doble de tamaño del que nos hace falta para una pantalla de ordenador. Por tanto la tendríamos que reducir para incluirla en una página web, para una presentación de diapositivas, etc. Un error bastante común es creer que cuando incluimos una imagen en una presentación de diapositivas, por ejemplo en el programa PowerPoint o en el programa Impress, la imagen, entendemos que nos sirve porque la vemos pequeña dentro de la diapositiva y efectivamente puede que el tamaño sea el adecuado, pero el peso del archivo seguirá siendo el tamaño original. Si la redujésemos, ocuparía un tamaño sensiblemente menor y más adecuado a su finalidad. Conclusión. Hay que reducir las imágenes para utilizarlas en una pantalla de un ordenador. La reducción se realiza desplegando el menú Imagen y eligiendo Escalar imagen. Especificamos en anchura la que deseemos o en altura la cifra que consideremos más adecuada. Como las cadenas están unidas, si cambiamos la cifra de la anchura o la de altura, la otra se cambiará de forma proporcional. Por ejemplo, la vamos a incluir esta fotografía en una página web y consideramos que 800 píxeles en horizontal es un tamaño adecuado. Podemos comprobar que la altura se cambia al mismo tiempo que la otra cifra. Hacemos clic en el botón Escalar y aunque ahora la veamos más pequeña, tiene 800 píxeles. Menú Vista, Ampliación, 100%. Este es el tamaño real ahora mismo de la imagen. Vamos a guardarla. Archivo, Exportar como, Fotografía, Campo. Botón, Exportar. El escalado de una imagen, siempre si se puede, debe hacerse a la baja y no a la alza. ¿Qué quiere indicar esto? Que una imagen grande se puede reducir y no pierde calidad, pero una imagen pequeña no se puede ampliar porque pierde calidad la imagen. Podemos comprobar que esta fotografía se ha reducido de tamaño pero no pierde calidad. Incluso la vamos a redimensionar a un tamaño menor. Imagen, escalar la imagen. En lugar de 800, vamos a redimensionarla a un tamaño menor. Y guardamos el archivo con otro nombre. Archivo, Exportar como, Fotografía, Campo 2. Si la redimensionásemos al alza, imagen, escalar imagen, volviendo a su tamaño, la imagen ya pierde calidad. Como podemos comprobar ya está el rostro difuminado. Si esto lo volvemos a hacer nuevamente, podemos apreciar la pérdida de nitidez en la imagen. ¡Gracias!